Mons es una persona muy cercana, muy motivacional, se entusiasma mucho con lo que hace y eso al final también nos ayuda mucho a todos a seguir hacia adelante y a mantenernos motivados y a seguir trabajando y poder seguir esforzándonos y sacar cosas nuevas. La carrera científica y la ciencia en general es muy objetiva y por lo que se nos juzga es por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad y por nuestros resultados, con lo cual no importa quién seas, que te guste hacer o qué tipo de persona seas, sino más bien el que tengas motivación por este trabajo que realmente te guste y que le dediques tu energía. Conoce mucho el campo, tiene muchos conocimientos, también le gusta entender de materias un poco menos afines, pero que también pueden tener aplicación en lo que nosotros hacemos o que no tienen tanta aplicación. Es cierto que la carrera científica es una carrera muy larga, es un trabajo muy de fondo, es una maratón, pero yo creo que realmente el día a día es muy emocionante. Para mí el trabajo en ciencia es el mejor trabajo que puede existir y por supuesto tiene que tener un precio. Y si estás pensando en la recompensa final, en el objetivo final, te vas a desgastar. Pero si lo que te gusta es el día a día en el laboratorio, si disfrutas trabajando, pues todo lo demás va llegando poco a poco.